Jóven con los jóvenes Así te recordamos, te recordaremos siempre, desde cuando cargando con entusiasmo y como podíamos lo poco necesario, salimos a la aventura de nuestro primer campamento. Así te recordamos cada día de nuestra adolescencia y primera juventud, trepando admirados los cerros, devorando kilómetros de marcha por los paisajes maravillosos de Bariloche. Pero sobre todo caminando a nuestro lado, en el descubrimiento de la vida, en nuestras búsquedas y llamados interiores. Te recordaremos generoso, entregado, entusiasta, coherente y siempre el primero en lo que había que hacer. Y cercano en esos caminos de adentro y de afuera, con tu presencia sacerdotal y eucarística y tu humilde fraternidad franciscana. Al lado de los menores Luego fue tu salir y adentrarte en el mundo de los problemas de la gente. Tu descubrir a los dejados a un lado, a los que se tenían solo a sí mismos, y a los como ellos, y te pusiste a su lado. Y te moviste primero por ellos y luego con ellos. Y te jugaste, aunque no gustara a frailes y obispos. Hubo uno, Angeleli, que sí te entendió, porque vivía y promovía todo esto. Te trataron de iluso o de rebelde, de exagerado, ingenuo o molesto. El martillo chico, en Mar del Plata. Anillaco y Surillaco, Anguinán. Y Chepes, en La Rioja. Te identificaron cada vez más con nuestro pueblo y sus sufrimientos, su fe humilde y su esperanza ilimitada. Las madres. Pero fueron ellas, las madres, que plantaron su dolor y su búsqueda en plena Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno y a la Catedral, como un grito o una bofetada, como una semilla y un clamor de justicia, al oído y al rostro de una sociedad anestesiada, callada y con miedo. Las que te parieron a una vida nueva y compromiso, a una voz que clamaba ante el mundo y al incansable caminar con ellas en la ronda de la búsqueda de sus hijos y los hijos que la patria con ellas lloraba. Así saliste a andar jueves tras jueves la plaza, a pesar de tu artrosis y los que te decían, ya basta. Resígnense, no están, ya no hay más nada que hacer. Y tu voz y tu gesto, tu solidaridad y tu entrega, no fueron siempre comprendidos. Unos quisieron usarte, otros te tomaron como chivo expiatorio. Y fuiste a parar a la cárcel, tras un juicio iniguo. Pensaron intimidarte, acallarte, cansarte y desanimarte y privarte de libertad y esperanza. Y en aquella, tu porciúncula de caseros, donde hacías germinar brisnas verdes en tapitas de Coca-Cola. Y domesticabas hermanas arañas para que te acompañaran fraternas en tu alabanza matutina a Dios. Y consagrabas cada día tres gotas de vino y unas migas de pan, para alimentar tu paciencia y tu esperanza. Tu solidaridad y tu servicio, tu figura y tu voz se agigantaron. Allí, rodeado de los hermanos ladrones, visitado por algunos pocos, pero por miles de cartas y tarjetas postales, tu voz se fue amplificando, como tu corazón, tu protesta y tu alabanza. Cada día soltabas palomas de libertad, desde detrás de los barrotes, que nunca pudieron encerrarte. Enviabas cartas palomas mensajeras, llevando buenas noticias, hasta los confines de la tierra. Cuánta libertad acompañando a los privados de ella. Cuánta libertad testimoniada, a los que estábamos prisioneros de otras formas. Cuánta esperanza germinando entre cuatro paredes y cayendo como buena semilla, adentro y afuera. La libertad de estar junto a los que sufren. Si por fin te liberaron, y ahora estás totalmente libre para correr en tu bicicleta blanca, o reengueando al lado del lecho del moribundo, a la humilde casa de quien necesita una visita. Fuiste y sos libre junto a tus hermanos, que no siempre te entendieron, ni te entienden. Fuiste y sos libre y feliz, celebrando con el pueblo, nuevamente las fiestas sencillas, los acontecimientos de cada día, que con tus manos y con el pan, consagras a Dios y devolvés como presencia, y entregás del que está totalmente comprometido y juzgado por nosotros, por todos, por los pobres y sufrientes, y aún por los que los hacen sufrir. Caminando con todos, caminando juntos Antonio, hermano y amigo, así te sentimos muchos y te compartimos con los demás. Dios te ha bendecido con sus dones, con la humildad y el amor, la sencillez atenta y servicial, la solidaridad pronta y generosa, y en vos, ha bendecido a muchos, y nos ha bendecido a nosotros, para que aprendamos la lección de la mirada bondadosa, la palabra cariñosa, la mano solidaria sobre el hombro, el paso pequeño a dar cada día, el encuentro del otro y de todos, hacia adelante y hacia un mundo nuevo. Caminando desde la quietud Ánimo ahora que la hermana enfermedad te ha visitado para quedarse y hablar con vos largas horas de quietud. Descubrirás otros modos de ver y de vivir, de trabajar, de compartir, de caminar, de orar y de soñar desde esa porciúncula aún más pequeña, que es tu silla de ruedas, acompañado por la hermana Clarita, que Dios puso a tu lado. Presencia y mensaje Ahora lo sabes y lo anunciás. No hay otro mundo distinto y más allá, o en realidad siempre está más allá. Comienza aquí y ahora adentro y afuera, con un cambio del corazón y la mente, en los pasos y gestos posibles cada día, en cada mirada limpia y mansa, en cada sonrisa franca, en el canto que brota en medio de gritos y llantos, y crece y se hace clamor de esperanza, como marcha multitudinaria, enhebrando corazones y uniendo manos. Y mientras se van sumando pies, y las pisadas ahuyentan miedos, y se hacen tambores de marcha, en cada instante, algunos, dan el paso que llamamos muerte. Para entrar entonces, sí, a la ciudad definitiva, donde no habrá tristeza ni llanto, ni justicia, pena, ni muerte, porque todo eso habrá pasado. Y su memoria se hace parte de nuestra marcha, semilla que germina en nuestro dolor y cansancio, imán, brújula que indica el norte, esperanza más que recuerdo, anuncio y profecía que nos dicen que la justicia está en marcha hacia la paz que está brotando. Justicia y paz ya se abrazan. La mesa de la vida plena está servida y nos espera en el cielo nuevo y la tierra nueva, en la casa de puertas siempre abiertas a donde por fin habremos regresado. Pero ahora hay que seguir andando no más. la vida plena es